El trabajo infantil. En la actualidad, en todos los medios de comunicación oral y escrita, se habla del trabajo infantil. En primer lugar, definamos. ¿A qué se le llama trabajo infantil? ¿Cómo se manifiesta, se desarrolla en la familia, en la sociedad? ¿Qué consecuencias trae la misma? Cuando hablamos de trabajo infantil, nos referimos a la explotación de todos los niños y las niñas y la reproducción de bienes y servicios realizados a cambio de una remuneración a lo largo de la historia. En toda cultura, los niños han ayudado a sus padres en las fábricas, el campo, el mercado, en la casa. Durante el siglo XX, la lucha por la defensa de los derechos del niño llevó a numerosos países a adoptar legislaciones y a reformar en pro de su bienestar y educación. Aunque todavía hoy, en muchos países con altos índices de pobreza, los menores son explotados y utilizados como fuerza de trabajo. La pobreza y la escasez de recursos económicos obligan a millones de niños de los países en vías de desarrollo a vivir en condiciones infrahumanas. En Guatemala, es muy común que niños y niñas estudien y trabajen la agricultura sin que no les paguen ni un centavo. Solamente trabajan para ayudar a su familia. Las tareas del hogar también restan tiempo a los niños y niñas para estudiar y jugar. Según la OIT de Guatemala, tiene la cifra más alta de trabajo infantil en Centroamérica, más de un millón de niños afectados. En toda América Latina, más de nueve millones de niños realizan actividades peligrosas como la agricultura, pesca, servicio doméstico, minería, venta ambulantes y que les puede causar daños en la salud, la seguridad y la morabilidad de los niños. Ahora, ¿por qué se da el trabajo infantil? En algunos casos, por la extrema pobreza en que viven las familias guatemaltecas, por la violencia intrafamiliar, por la desintegración familiar, por la falta de oportunidades, por el abandono de los hijos, por las familias alcohólicas. Esta es una realidad en que vive nuestro país, a la falta de oportunidades de trabajo. Aquí están expuestas muchas familias, hasta que los niños y niñas sean expuestos y exportados en la agricultura, en la empresa o fábrica. Los niños son calificados como mano de obra, por ser la más barata, la que produce, ya posee mayor energía que la de un adulto. Y por lo mismo mayor producción e ingreso para los productistas de estos pequeños adultos. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias del trabajo infantil? Niños en las calles vendiendo dulces, periódicos, lustrando zapatos, expuestos a violaciones, enfermedades, carencia de una educación y reformar escolar. Explotados como adultos, pero pagados como niños, no disfruta su niñez de electores de desechos en los basureros, expuestos a derrumbes acelerados, proceso de maduración, retrasen el crecimiento, infecciones a causa de químicos, abusos físicos y piscos, agotamiento físico, heridas, quemaduras. Los niños más afectados son los que trabajan en las calles porque son más burburables y más riesgo de ser austroides por las personas antisociales que los convierten en drogadictos, ladrones, exhumadores y no traficantes. Por no estar al cuidado de un adulto, como vemos un trabajo realizado por un niño o niña que no alcanza la edad mínima especificada para un determinado trabajo. Que por consiguiente implica probablemente la reducción, el pleno desarrollo de la niña o de la niña, un trabajo que se domina, trabajo peligroso, porque ya sea por naturaleza o por las condiciones en que se realiza, pone en peligro el bienestar físico, mental, moral de los niños y niñas que están por encima de la edad mínima. Ahora, ¿qué podemos hacer para erradicar el trabajo infantil en nuestro medio? Que las autoridades municipales y gubernamentales hagan valer y cumplir el Código de la Niñez y Juventud, decreto número 7896, Congreso de la República de Guatemala, en su artículo 3, donde resalta que los niños y niñas y jóvenes son sujetos de derechos y gozan de todos los derechos y obligaciones propias de la persona humana, sin perjuicio de la protección integral que trata este código, asegurándolos por ley o por otros medios, todas las oportunidades y facilidades con el fin de facilitarles el desarrollo físico, mental, moral, espiritual, cultural y social en condiciones de libertad y dignidad. Finalizo diciendo a cada uno de ustedes, los niños tenemos derecho a un sano desarrollo físico, mental, espiritual, tenemos derecho a vivir en un ambiente de amor, armonía y tolerancia, a que nos respete como a todo ser humano y que castigue a todo aquello que infringe la ley, que se dé mayor protección a los niños y niñas, que ya no se permite la explotación de los mismos, y si fuera posible que se cree el centro de creación para vivir en un ambiente sano. Gracias.